La doctora Tara King se especializa en conversión sexual, una controvertida práctica denunciada desde hace años por la comunidad médica en Estados Unidos. La terapeuta afirma que ella misma era lesbiana y que cambió su identidad sexual. Me llevó mucho trabajo, necesité nueve años para no sentir más atracción hacia mujeres. Toma años combatir las atracciones homosexuales, es igual que un adicto al alcohol que sufre la tentación durante años. Combatir la homosexualidad igual que al alcoholismo. Para esta lesbiana convertida, la clave de la cura está en los evangelios. No quería cambiar mi estilo de vida, si me preguntaban respondía que era feliz con mi vida gay. Pero poco a poco comencé a decir a mis amigos que un día cambiaría de orientación sexual. Y un día escuché esa voz que me dijo, ¿un día? ¿por qué no hoy? La gran mayoría de los psicólogos estadounidenses rechazan las terapias de conversión sexual. Algunos estados incluso quieren vetarlas. En Nueva Jersey, una ley podría prohibirlas para menores por las posibles secuelas psicológicas. Ryan tenía solo 14 años cuando sus padres encontraron su diario íntimo en el que confesaba su homosexualidad. Durante dos años fue forzado a asistir a sesiones de conversión. Para escapar al calvario, huyó de casa. A partir de allí quedé en la calle. Comencé a abusar duramente de drogas, como un intento de suicidio. Dejé de ir a la escuela, no lograba tener una vida estable. Me llevó una década lograr superar todo eso. En Estados Unidos, esas conversiones perdieron credibilidad tras la confesión de uno de sus más fervorosos promotores. El año pasado, Alan Chambers, fundador de la asociación Exodus Internacional, reconoció el fracaso de su supuesta sanación y su retorno definitivo a la homosexualidad. Ryan aún siente rabia. Su terapia forzada le robó parte de su juventud. No sufrí solo yo. Mi familia también sufrió. Perdí el amparo y la seguridad familiar que debía haber tenido como niño. Mis padres perdieron a su hijo y ese no debería ser el resultado de un, llamémosle, esfuerzo terapéutico. Hoy, pasada la pesadilla, Ryan estudia en la prestigiosa Universidad de Columbia, en Nueva York. Su sueño es especializarse en defensa de los derechos de los menores.